La empresa Mare, de la que hoy se coloca la primera piedra en Acapulco, cuenta con una gran trayectoria en el ramo de la arquitectura de vanguardia. Y hoy me informaba que ese es el primer hotel que se construye o se pretende construir en América Latina. Y eso debe ser algo que tenemos que resaltar. Este en Dubái está en otros países, menos en el nuestro. Por eso es motivo de satisfacción y orgullo que se construya en este puerto de Acapulco. Esta empresa Mare cuenta con una gran trayectoria. Es creadora de grandes proyectos residenciales, corporativos y comerciales que promueven un desarrollo inmobiliario de mucha calidad y alto confort con sus residentes.